Hola a todos, bienvenidos a Punto de Yoga. En la clase de hoy vamos a hacer ejercicios específicos para la rehabilitación de hernia discal. Si tenés hernia de disco, esta clase te va a venir bárbara, también si tenés dolores en la cintura y si no también la puede hacer todo el mundo en general. En la clase de hoy vamos a hacer estiramiento disquiotibiales, que son importantes para cuando tenemos esta patología. Vamos a hacer también una reprogramación lumbar, ejercicios para eso. Vamos a hacer abdominales, ya que los abdominales es muy importante tenerlos fortalecidos cuando tenemos una hernia de disco. Y por último vamos a hacer una relajación especial para la zona de la cintura. Para esta clase vas a necesitar un cinturón que tengas en tu casa o puede ser también una toalla que va a ser para tomarte los pies. Y también un almohadón, que el almohadón tiene que ser como este, más o menos compacto, en lo posible no tan blandito, almohadón o almohada, para que te sea más fácil el ejercicio. Si no tenés los elementos también podés hacer la clase, pero mejor si los tenés porque los elementos son facilitadores para lo que vamos a hacer. Bueno, espero que disfrutes mucho la clase. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Yoga. La clase de hoy es especial, es para tratar hernia de disco lumbar. Vamos a hacer ejercicios para ir fortaleciendo los músculos de la cintura, los laterales, abdominales, ejercicios para estirar, todos específicos para esa patología. También te va a servir si tenés molestias en la zona de cintura y los podés hacer igual en general, aunque no tengas la patología, la clase te va a servir. Antes de empezar la clase, quiero mandar un saludo grande a Cecilia de Córdoba, Argentina, que me había pedido una clase para esto. Si vos querés, me podés pedir en los comentarios también alguna clase que quieras que haga en particular para vos, que si yo puedo, la hago. Bueno, ahora vamos a empezar con la clase. Vamos a hacer ahora un estiramiento para la zona de los costados de la cintura. Vas a llevar tus piernas hacia el lado derecho de esta forma, dobladitas de esta forma. Me las llevo ahí un poquito de costado. Una vez que estoy ahí, voy a sentir que una cadera me quedó muy alta. La trato de bajar un poquitito. Bien, no importa si no la puedo terminar de bajar, porque este es un estiramiento asimétrico. Tu espalda la vas a tratar de estirar lo más posible. Y una vez que estás ahí, vas a llevar tu mano derecha hacia afuera, hacia el piso. Y de a poquito, bien, voy caminando con esa mano, lo que llegue. Y subo el otro brazo. Bien, perfecto. Me quedo ahí. Trato de no comprimir la zona lumbar. Pero sí también trato de sentir el estiramiento en el otro lateral. Me quedo ahí. Disfruto este estiramiento con la respiración. Inhalo bien amplio. Voy volviendo. Exhalo. Y voy a ir ahora hacia el otro lado. Voy llevando mis piernas hacia adelante. Hacia el otro costado. Flexiono las rodillas. Y ahí me quedo en esta posición. Una vez ahí, trato de bajar un poquitito la otra cadera. No importa que no toque el piso. Alineo bien mi espalda. Voy llevando mi mano izquierda hacia el costado. Y voy caminando con esa mano hacia el costado. No vas a poder caminar un montón. Incluso algunas personas que me quedan ahí. No importa. Lo que llegues. Una vez que llegaste, si podés, subís el otro brazo hacia arriba y lo vas llevando un poquito en lateral. Disfruto el estiramiento. Trato de no comprimir tanto la zona lumbar en la parte posterior. Siempre sabe, durante toda la clase y durante todas las clases que tomes, si alguna vez sentís una puntada, un dolor que es distinto al dolor del estiramiento, entonces detengo el ejercicio y muy lento modifico la postura y desarmo la posición en la que estoy. Lento inhalo. Voy volviendo. Voy bajando el brazo. Lo apoyo. Voy desarmando las piernas. Y nos vamos a ir recostando en la colchoneta boca arriba. Vamos a hacer ahora un ejercicio para reprogramación lumbar. Te vas a recostar con planta de los pies apoyados en el piso. Bien. Una vez que estás acá, vas a inhalar y vas a despegar tu zona lumbar de la colchoneta. De esta forma. Exhalo y la bajo. Bien. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Bien. Vas a continuar con este ejercicio. Los brazos a los costados del cuerpo. No vayas esta vez en compañía de la respiración. Inhala y exhala normalmente. Y lo vas a hacer con cierto dinamismo. Con este ejercicio tan simple vamos a empezar a fortalecer lo que son los músculos lumbares de la zona de la cintura posterior. Continúo a mi ritmo. Y lento voy a ir finalizando. Bien. Una vez que finalizo, dejo toda mi zona de la cintura bien aplanada sobre la colchoneta. Bien. Es importante que estos ejercicios siempre los hagas sobre el piso. Si no tenés una colchoneta, podés usar una frazada. Pero nunca los hagas en una cama. Porque la cama es muy blandita y es peor para la zona de la cintura. Vamos ahora a entrelazar dedos de las manos y vas a llevar las manos por detrás de la cabeza. Vamos a hacer ahora unos abdominales. Los abdominales son unos músculos súper importantes que pertenecen a todo lo que se llama la faja abdominal. Y todo lo que es la faja abdominal, que comprende la cintura, toda la parte anterior y los laterales, es muy importante tenerla bien fortalecida para prevenir hernias de disco. Con esto, con los abdominales más fuertes, vas a empezar a tener muchos menos problemas y mucho menos dolor en la zona de tu hernia de disco. Eso sí, tranquilo. Son abdominales que son muy simples. No son como los que ves en la televisión. Vamos a inhalar y vamos a subir muy poquitito. Trato de despegar homóplatos de la colchoneta. Hasta ahí. Exhalo y bajo. Bien. Inhalo y subo. Exhalo y bajo. Continúo. Hacelo a tu tiempo para no dañarte la zona del cuello. Hace que tu cabeza pese sobre las manos. Yo voy a hacer varias abdominales. Si no estás acostumbrado y te cansas mucho, haces menos cantidad. Acordate que estos ejercicios son para vos. Para hacerlos cómodos en tu casa, están dedicados para vos y tenés que siempre escuchar tu cuerpo. Recuerda, cabeza que pesa sobre las manos y las manos que las sostienen fuertemente junto con los brazos. Para no hacer tanta fuerza con cervicales. Tu zona lumbar siempre ven bien pegada a la colchoneta. Nada de que pase esto. Ahí, si no, me daño. Una última vez. Inhalo, subo. Me quedo un momento. Me quedo un momento. Zona lumbar bien aplanada en la colchoneta. Respiro. Respiro. Inhalo bien amplio. Exhalo y bajo. Bien. Vamos a hacer ahora abdominales oblicuos. Vas a inhalar y vas a ir hacia la pierna derecha. Codo izquierdo hacia rodilla derecha. Y lento, exhalo y desciendo. Inhalo, subo. Me torsiono. Me giro hacia el otro lado. Exhalo y bajo. Continúo. Bien. Voy a un lado y al otro al ritmo de mi respiración. Si no estás acostumbrado a hacer abdominales y tenés que detenerte antes, lo haces. Última vez. Descanso. Desentrelazo de los dedos de las manos. Dejo brazos al costado del cuerpo. Dejo caer mi cabeza un poquitito hacia un lado y hacia el otro para relajar mis cervicales. Dejo mi cintura bien aplanada en la colchoneta y voy a hacer respiraciones abdominales. Si no las conoces, podés colocar tus manos sobre el abdomen y cuando inhalas, tenés que sentir como el abdomen sube. Exhalo y el abdomen baja. Me concentro en esas respiraciones y en relajar la zona. Descanso. Tres, desan, desan. Tres, desan. Ciert. Desan. inhalo por última vez bien amplio exhalo todo el aire bien, lento nos vamos a ir girando hacia un costado y te vas a ir poniendo boca abajo me voy colocando boca abajo yo me voy a poner el micrófono del otro lado y una vez que estoy boca abajo vamos a hacer ahora unos ejercicios para fortalecer lumbares nuevamente ejercicios para fortalecer la zona de la cintura vas a colocar una mano arriba de la otra y la frente sobre las manos bien, tus piernas bien estiradas hacia atrás empeines estirados también en el piso y el movimiento que vas a hacer va a ser el siguiente vas a empujar el pubis contra el piso pubis empuja el piso huesito dulce que se va hacia adentro se estira el sacro para tratar de borrar lo más posible la curvatura lumbar ese es el movimiento si yo hablando mis glúteos y no llevo el pubis hacia abajo pasa esto cuando llevo pubis hacia abajo ahí siento la diferencia bien empujando con el pubis la colchoneta vas a inhalar y vas a despegar pie derecho de la colchoneta despego pie derecho exhalo bajo inhalo subo exhalo bajo continúo con este ejercicio hazlo a tu tiempo despego toda la pierna bien estirada del piso y la llevo lo más arriba que puedo siempre y cuando no sientas que te está molestando la zona lumbar todo el tiempo pubis que empuja la colchoneta si sos hombre y tenés que acomodarte lo podés hacer última vez inhalo subo me quedo un momento me quedo un momento pubis que empuje la colchoneta para no dañar la zona lumbar y lento exhalo desciendo bien descanso un poquitito glúteos que se aflojan inhalación bien amplia en zona abdominal exhalo una vez más inhalación amplia en zona abdominal exhalo y voy a hacerlo ahora hacia el otro lado antes de comenzar pubis que empuje la colchoneta y con ese ajuste inhalo y subo el otro brazo perdón la otra pierna continúo siempre con pierna izquierda inhalo la subo bien estirada exhalo la bajo última vez inhalo subo inhalo subo me quedo pierna bien estirada hacia arriba ahí ese perrito se llama Tai es un divino sostengo pubis que empuje la colchoneta pierna bien hacia arriba respiro respiro siempre y cuando no me moleste zona lumbar sostengo inhalo bien amplio exhalo ajo perfecto perfecto vamos a hacer ahora un ejercicio para la cadena cruzada de la espalda para fortalecer mucho no solo los músculos de zona lumbar sino también los de zona alta para eso vas a estirar brazos hacia adelante de esta forma vas a apoyar tu frente en la colchoneta y este ejercicio va a ser cuando subo mi pierna izquierda subo el brazo derecho de esta forma bien como hacíamos recién exhalo bajo inhalo voy a un lado exhalo bajo inhalo exhalo bajo bien y como hacíamos hoy es muy importante pubis que empuje la colchoneta continuamos es un ejercicio muy simple que ayuda a fortalecer mucho la espalda la cadena cruzada de músculos lo hago unas respiraciones más y lento voy finalizando lento me voy a ir girando ahora hacia nuevamente hacia arriba boca arriba y apoyo planta de los pies en el piso una vez que estoy ahí acomodado me voy a tomar ahora así la soga que tenga si no tenés soga puedes usar un cinturón inclusive una toalla para sostenerte las piernas y si no otra opción que te doy es hacer este ejercicio contra la pared que ahora te lo muestro en esta imagen podés colocarte con la cadera bien cerca de la pared las piernas bien flexionadas y vas a rolar con las piernas hacia arriba las estiras y te tiene que quedar cola bien pegada a la pared lo más posible si te es mucho el estiramiento te alejas un poquito de la pared y tus talones que se apoyan en la pared con tus dedos de los pies apuntando hacia atrás y ahí te relajas con la cintura bien pegada a la colchoneta bien si lo vas a hacer como estás ahora sin la pared vas a apoyar tus plantas de los pies en el piso vas a llevar las rodillas hacia tu cuerpo ahí escuchamos el pajarito que estuvo cantando y vamos a tomar la soga que tenemos ahí y la vas a colocar en la planta de tus pies una vez que la colocaste en la planta de tus pies vas a comenzar a estirar tus piernas hacia arriba y la vas a llevar lo más a 90 grados que puedas con los talones en la línea de la cadera bien si no sos nada flexible y las piernas te quedan ahí alejadas entonces lo que vas a hacer vas a flexionar un poquito tus rodillas hasta que tus talones te queden alineados con la cadera también te doy la otra opción si sos muy flexible y a los 90 grados estás muy cómodo y no sentís estiramiento en isquiotibiales te vas a llevar las piernas más cerquita del cuerpo bien esas son todas las opciones para que hagas este ejercicio ahí me quedo relajo los hombros los brazos y tengo que percibir sobre todo el estiramiento seguramente lo vas a sentir en la zona de isquiotibiales que son los músculos posteriores de las piernas los isquiotibiales están relacionados también con la zona lumbar y si los tenemos elongados la cintura va a molestar menos a mí por ejemplo particularmente hoy mientras lo hago también siento el estiramiento en zona lumbar sostengo ahí respiro aflojo mis hombros inhalo bien amplio exhalo siento mi zona lumbar bien pegada a la colchoneta cierro los ojos y tomo conciencia de ese contacto de la zona lumbar en la colchoneta y dejo que la zona lumbar se relaje hacia la colchoneta me concentro ahí zona lumbar que se relaja hacia la colchoneta lumbar tiras Abro los ojos, voy a ir flexionando las rodillas, saco la soga y me tomo de las rodillas. Si estás haciéndolo contra la pared, simplemente vas deslizando las piernas, que tus plantas de los pies queden apoyadas en la pared y te quedas ahí. Me tomo de las rodillas y me quedo. Llevo el aire a la zona de la cintura. Inhalo bien amplio, exhalo, lento de estar muy, voy apoyando primero un pie, luego el otro. Bien, vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio con el almohadón. Vamos a colocar un almohadón que lo posible sea compacto. Vamos a elevar un poquito la cadera, despego cadera de la colchoneta y coloco el almohadón debajo de la cadera. Bien, una vez que lo hice voy a apoyar glúteos ahí y voy a sentir ahí como mi zona lumbar se va estirando. Tengo que sentir que el abdomen baja y ocurre este movimiento en la cadera. En vez de estar de esta forma, como estoy ahora, va bajando. Ahí. Las crestas ciliacas, que son los huesitos de la cadera, hacen esto. Se vienen hacia el cuerpo. Abdomen que se va hacia adentro de forma muy natural. Bien. Y una vez que hice esto, alejo un poquitito el almohadón. Bien. Bien. Perfecto. Me tiene que quedar apoyado más o menos en la zona del sacro, huesito dulce. Y tengo que sentir este movimiento de anteversión de cadera. Y la cintura, no importa si no se llega a apoyar del todo en la colchoneta. Seguramente no lo va a hacer. Va a quedar un poquitito en el aire. Pero va a quedar bien basculada la pelvis. Con ese movimiento, que voy a sentir que mi cintura se está elongando ligeramente, me quedo ahí. Dejo los brazos al costado del cuerpo. Cierro los ojos y me relajo. Siento esa basculación de pelvis. Que está beneficiando muchísimo a mi cintura. Es una posición con la que estoy estirando ligeramente la cintura. Y también la estoy relajando mucho al mismo tiempo. Sentite cómodo. Si sentís que tenés que acomodar el almohadón, lo haces. Respiro tranquilo. Si conozco las respiraciones completas o yógicas, puedo hacerlas. Si no las conozco, no hay problema. Hago respiraciones abdominales. O la respiración que me salga. Lo importante es inhalar amplio y exhalar largo. Si puedo o si no tengo obstrucción de narinas, si no estoy resfriado, trato de inhalar y exhalar siempre por nariz. Si inhalo y exhalo por nariz, tengo un mejor control de mi respiración que si lo hago por la boca. No es aleatorio, por lo que en yoga siempre utilizamos la respiración e inhalaciones y exhalaciones casi siempre por nariz. Es por esa razón. Para controlar la respiración y para controlar la energía. Última inhalación amplia y exhalo todo el aire. Y lento vamos a ir a una pequeña relajación. Ese almohadoncito que tenés lo vas a ir lentamente deslizando hacia atrás. Lo deslizo un poquito hacia atrás hasta que me quede ahí justo debajo de la línea de las rodillas. Y ahí me quedo. Si en este momento sentís molestias en zona lumbar, que puede pasar a veces, te vas a colocar más altura, más almohadones debajo y tu zona lumbar siempre, pero siempre bien aplanadita en la colchoneta para la relajación. Una vez que estoy ahí, me acomodo. Si necesito ponerme almohadón debajo de la cabeza o hace frío y necesito una frazada, me la coloco, me pongo una frazada encima. Prepárate para este momento. Soltá el cuerpo. Siento que los pies se relajan. Los tobillos. Las pantorrillas. Las rodillas. Y los muslos que caen pesados hacia la tierra. Siento los glúteos. Glúteos muy relajados. Cadera pesada hacia la tierra. Relajó mucho mi cadera. Relajó el abdomen. Siento como el abdomen se mueve al respirar. Siento la zona posterior de la cintura. Y siento como se relaja también. Relajó la zona lumbar hacia la colchoneta. Y me fijo si siento en mi totalidad que la cintura apoya en la colchoneta. O si también siento espacios en los que no apoya. Eso no importa. Lo importante es tomar contacto con la zona. ¿Qué zonas de mi cintura apoyan? ¿Cuáles no? Tomo conciencia de ese contacto. Y la relajo con cada respiración. Siento la espalda. El pecho. Relajo la espalda y el pecho. Relajo todo el tronco. Relajo los hombros, los brazos y las manos. Relajo el cuello. Relajo la cabeza. Relajo la cabeza. Simplemente me dejo estar. Siento paz y tranquilidad. Relajo cada parte de mi cuerpo. El pecho. Domino mi mente. Mi mente en este lugar. Ya no hay ninguna contracción en mi cuerpo. Suelto y relajo. Relajo. Fijate de ir soltando cada vez más. vos podés soltá más tu cuerpo más profundo trata de ir más allá relajo muchísimo suelto más descargo hacia la tierra descargo cualquier tensión innecesaria mi mente en este lugar mi mente dedicada a soltar suelto más de la luz suelto más suelto más suelto más Amén. Amén. Lento, vas a comenzar a hacer inhalaciones más amplias, vas a mover los dedos de los pies y los dedos de las manos, y lento vamos a ir volviendo de esta relajación, vamos a ir apoyando las plantas de los pies en la colchoneta, y voy dejando caer todo el cuerpo de costado, vamos volviendo de la relajación, si lo deseas podes quedarte un poco más en la relajación, y te voy a saludar diciendo Namasté, Namasté significa mi ser saluda a tu ser, espero que hayas disfrutado mucho de esta clase, me parece una clase súper importante, ya que hernia de disco, conocí a muchos alumnos con hernia de disco, así que está buenísimo que puedas disfrutarlo en tu casa de estos ejercicios que son específicos para esta patología, espero que los disfrutes mucho, si te gustó mi canal podés suscribirte y le das clic a la campanita, así te llegan todas las clases que voy subiendo todos los meses, les mando saludos, besos. Si te gustó, métete en nuestro canal Punto de Yoga, donde vas a encontrar clases y mucho contenido de yoga, también podés suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.